Una jornada de recolección de envases de agroquímicos e igualmente con algunas pruebas de colinesterasa para la población. Estas jornadas hacen parte del trabajo que viene realizando la gobernación del Valle del Cauca en zona rural del departamento, en las cuales se registra un positivo balance con más de 9.230 kilogramos de residuos recolectados, que destacan en el marco de la celebración del Día Mundial de Saneamiento. En escasos tres meses de lanzado el programa, en su iniciación, en su concreción, llevamos 9.2 toneladas de basura recolectadas en la mayoría de los municipios de las cuencas proletarias. Las actividades que se vienen desarrollando incluyen además de la recolección de los desechos tóxicos, la prueba de colinesterasa. Venimos realizando también pruebas de colinesterasa en las diferentes zonas, donde buscamos detectar temprano intoxicaciones por el uso frecuente a estas sustancias químicas y poderle hacer seguimiento a las personas, a nuestros campesinos que salgan en un alto grado de sobreexposición. Estamos muy agradecidos por lo que están haciendo la entidad de la alcaldía, la gobernación, el Valle, el Campo Limpio y la Humata, por la recolección de lo que están haciendo los frascos de los químicos, porque es un bien para nosotros. Esta labor que busca el bienestar de todos los vallecaucanos se reconoce desde los municipios. Este propósito de tener un municipio más verde, más sano, más limpio, como lo ha querido toda la institucionalidad.